La Banda Chavonicera Romántica ¿A quién le preguntes? Que me dirá lo mismo Que soy una sombra Que vivo en el rito Y que estoy pendiente De cualquier motivo Que revuelva el tiempo Que estuve contigo Y ya sé que es tarde Que tu amor, amor, te quiero Igual te quiero Pero igual te espero Que no tengo amores Ven y pienso en el sol Que por darte todo Me quedé sin sueños Que al siglo presente Que quedó un romero Tú no eras Julieta Yo probé el veneno Que no tengo amores Que no tengo amores Que ni pienso en eso Que por darte todo Que por darte todo Te quedé sin sueños Que al siglo presente Le quedó un romero Tú no eras Julieta Yo probé el veneno A quién le preguntes Corazón ¡Óntimo! Saludos a todos los amigos A todas las familias En la casa Y el saludo para todos ellos Y el saludo para todos ellos El 25 de mayo Están todos invitados A participar En el encuentro de artesanos En la ex fábrica Corental en Villana Cantaremos con toda nuestra música El litoral Opa! Opa! El agradecimiento total Al amigo Cristal Al amigo Iglesias Por la invitación Gracias muchachos Gracias muchachos